Muy bien, señores, hemos llegado al Centro de Investigación y Ayuda del Diagnóstico Biosin, ya los conocemos, precisamente, ellos están entrando dentro de lo que corresponde a la atención del cuidado de la salud en todo el distrito de Casa Grande, ahora innovando con el mejor servicio, yendo hasta tu propia casa para poder realizarte los exámenes correspondientes. Esta vez han brindado una conferencia de prensa muy interesante, referente, precisamente, a lo que corresponden mejorías en el plano de la salud. Vamos a conocer a los integrantes el día de hoy, y, bueno, para que nos puedan comentar acerca de las buenas nuevas. Muy bien, doctor, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Rodinel Rodríguez Leiva. Doctor, por su dejo, asumo que, de alguna manera, viene de otra nacionalidad. ¿Desde dónde nos está visitando? Desde Cuba. Coméntenos un poco, doctor, se ha sabido muy buenas perspectivas dentro de los avances, tanto de la tecnología como de la medicina alternativa, y los estudios que se llevan en este hermoso país. ¿De repente, la posibilidad de poder implementar estas dos acciones aquí mismo en el distrito de Casa Grande? Sí, de hecho, es bastante viable. Ya nosotros tenemos un grupo de pacientes que estamos atendiendo en Trujillo, y esa es precisamente la motivación inicial. De hecho, casi podemos decir que ellos forman parte de nuestro equipo de trabajo, porque son precisamente las personas que nos han dado precisamente una publicidad de boca a boca, que nos ha estado funcionando perfectamente, y tenemos un grupo de pacientes que precisamente vamos a comenzar a atender desde aquí. Dentro de lo que es los estudios que se llevan por parte de la medicina, ¿se van a implementar estos tratamientos en base a la ciencia o en base también a algunas recomendaciones de la medicina alternativa, doctor? Vamos a ir llevando las cosas de la mano, es decir, vamos a estar trabajando usando medicamentos y usando medicina alternativa. ¿Desde cuándo podría, de alguna manera, quizás para poder anunciar a nuestros televidentes la apertura de las atenciones en las diferentes enfermedades? ¿Se tiene alguna especialidad dirigida o se van a poder, de alguna manera, entrevistar con su persona para consultas en diferentes enfermedades de manera común? Bueno, una de las grandes perspectivas que precisamente tiene la medicina cubana es que nosotros, independientemente de que seamos especialistas y estemos verticalizados en una parte del conocimiento, no nos abandonamos de la parte de medicina general, y es por eso que precisamente vamos a poder brindar consultas, no solamente de mi especialidad, sino de cualquier especialidad. Muy bien, ¿ya se tiene fecha, lugar, dónde se van a comenzar las consultas, doctor? ¿Desde hoy en la tarde ya estamos iniciando? Correcto, bueno, las bendiciones correspondientes, los éxitos y la bienvenida. Muchas gracias. Estamos también junto a otra especialista dentro de lo que es la rama, precisamente, de la medicina. Doctora, muy buenos días, bienvenidas al distrito de Casagrande. Coméntenos un poco, bueno, su saludo y su nombre. Bueno, soy la doctora Yolanda López. En este caso, estoy viniendo a la ciudad de, estamos viniendo a la ciudad de Casagrande, visitando este pueblo tan bonito y tan lindo, que me hace recordar mi infancia, precisamente para poder brindar a la población todo el conocimiento que hemos logrado gracias a la preparación que tenemos como médicos especialistas, en tanto nacionales como del extranjero, y que queremos hacer llegar para poder brindar una mejor calidad de vida y mejorar la salud de nuestra población. Bueno, que esa es la iniciativa y, de alguna manera, está pactado bajo el juramento hipocrático que se tiene, precisamente, el cuidado dentro de lo que corresponde la salud de las personas. Es un poco difícil, de repente, lidiar con los pacientes en base a los tratamientos, quizás, doctora, ya que, de alguna manera, muchos de nosotros, me incluyo, actuamos por la automedicación, que es totalmente, obviamente, nada recomendado. Lo que pasa es que sucede una serie de despersonalización que se ha ido perdiendo, esa confianza con el médico, que, lamentablemente, por diferentes factores, no se tiene esa, o se ha perdido esa confianza. Justamente es lo que queremos hacer, recuperar esa confianza de la población, en que un buen diagnóstico puede permitirle un buen resultado. Bueno, a veces es necesario, obviamente, pero terminamos con que, de repente, pues, el remedio era peor que la enfermedad. Así que es necesario siempre acudir, obviamente, a las manos especializadas en el tema de los cuidados. Muchas gracias. Bueno, ya nos adelantó el doctor, el día de hoy comenzamos con la apertura y la atención. ¿A partir de qué horas exactamente? Vamos a estar atendiendo de 9 a 6 de la tarde, con un intervalo a la hora de almuerzo, todos los miércoles, a partir de la siguiente semana. Esta semana, aprovechando que estamos aquí, ya vamos a atender por las tardes. Y a partir de la siguiente, todos los miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias. Muy bien, vámonos rápidamente. Por aquí ya nos conocemos a estos chicos que, bueno, la vez pasada estaban precisamente dentro del plano también de la salud. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, innovando definitivamente en el centro de investigación y ayuda al diagnóstico, como te lo habías prometido dentro de una primera entrevista que tuvimos. Bien, nada, agradecer a todos por escuchar y agradecerte a ti por permitirnos llegar a los hogares de todos los casaraninos y sus anexos. Y sí, es un momento importante para toda la población de Casagrande, en realidad el beneficio para ellos, de que puedan contar con médicos especialistas en ver todo tipo de enfermedades. Nosotros aportamos, como nuestros esfuerzos profesionales, dando, intentando dar un resultado.